Una mujer quedó captada en cámara robándose un paquete del exterior de una casa situada en el suroeste del condado Miami-Dade. Mi colega Victoria Joseph tiene las imágenes y por supuesto reacciones ante este hecho y se une en directo. Victoria, adelante. Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. La caja contenía nada más y nada menos que un regalo de cumpleaños para la hija del matrimonio que vive en la propiedad que el día de ayer celebró sus 10 años. Ojalá cambie. Que esta vez no fue algo muy importante, pero otra vez puede ser algo que una persona sí necesite. Indignada manifestó sentirse Elizabeth Tavares al observar cómo se llevaron de la puerta de su casa un paquete que sería un regalo sorpresa para su hija en su cumpleaños. El robo ocurrió poco después de las 2 y 40 minutos de la tarde del pasado lunes. Las cámaras de vigilancia de la residencia, ubicada en la avenida 125 y las 106 terras del suroeste del condado, captaron a la implicada cuando camina desde una esquina hacia la puerta. Rápidamente toma el paquete y de inmediato corre hacia una van de la empresa U-Haul que aguardaba por ella. Estamos de vacaciones, regresando de Orlando, y mi amiga, que le mandó un regalo de cumpleaños a mi hija, me llama y me dice, ya llegó el paquete que le mandé. Y le digo, ah bueno, ya vamos en camino. Yo llego a la casa como en hora y media, dos horas. Llegamos a la casa y no había paquete. Entonces mi esposo y yo empezamos a buscar en la cámara del ring a ver qué es lo que había pasado y ahí es cuando nos dimos cuenta que una señora muy atrevida se acercó a la casa y cogió el paquete y arrancó. Un minuto antes, la misma van U-Haul pasó por el frente de la casa en sentido este. Según nos contó la víctima, algunos vecinos también le dijeron que habían observado el vehículo recorriendo el vecindario. Y sí vieron la van a través de la cámara que ellos tienen, pero estamos en investigación. Sí llamamos a la policía ese mismo día. Nos dieron, ¿cómo se dice? Un número de identificación. Y están investigando. Ojalá sí la encuentren. Y por supuesto se le pide a quien reconozca a esta mujer o sepa de su paradero que de inmediato se comunique con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, Daniel, retorno al pase. Contigo el estudio. Contigo el estudio.